Estamos con Pepe Rojo y con Bef, dos grandes amigos, dos grandes escritores, un gran ilustrador y estamos muy contentos porque estamos a punto de lanzar el primer Vientos del Pueblo de Ciencia Ficción, un gran cuento de Pepe Rojo que se llama Ruido Gris y justo ese es el motivo de esta charla con Pepe, el autor, y con Bef, el ilustrador. Es un cuento de un chavo que para conseguir chamba, y estamos pensando en finales de los 90, 95, 96, que fue cuando lo escribí, decide hacerse un implante ocular para poder trabajar en los noticieros. O sea, es decir, en vez de un ojo, tiene una cámara que graba constantemente y que puede transmitir en vivo. Esto es antes de que por internet se pudiera transmitir video constantemente. Y un poco el cuento es acompañar a este personaje que es como una especie de cámara humana mientras hace reportajes donde él tiene que estar físicamente envuelto porque está grabando con la cámara, es una especie de reportero de acción. Mientras tiene un micrófono implantado también donde le están diciendo qué debe de grabar, cómo debe de grabar en un ambiente de noticias alarmistas. Entonces es un tipo al que se le acabó la privacidad. Su cuerpo pasa a ser una especie de nodo de transmisión simplemente y las decisiones es dónde coloco mi ojo, dónde pongo mi ojo, cómo consigo la noticia, cómo consigo mayor rating, como yo le decía seguramente en aquel momento, ahorita le deberíamos decir likes o vistas. Cómo consigo más e incluso cómo se empieza a meter con la misma noticia y alterar la misma noticia para poder sobrevivir. Y además me dio mucho gusto ilustrarlo porque además implicó para mí un reto de dibujar de una manera diferente a la que suelo hacerlo. Yo casi siempre dibujo como un estilo caricaturesco y aquí había que buscar un estilo un poco más, menos infantil quizás, hasta menos amable. Y entonces, bueno, por todos lados era así como motivo de alegría, ¿no? El volver a trabajar juntos, el que el cuento tuviera una, dar de nueva vida a un cuento, que creo que, me atrevo a decir que ya es un clásico de la ciencia ficción en México y además poder colaborar con las imágenes. Yo doy la clase de ilustración en la IBER y me gusta decirle a mis alumnos que el ilustrador, cuando trabaja con un texto literario, lo que hace es seducir posibles lectores, jalarlos a través de la imagen, tener un puente entre el texto del autor y las imágenes para seducir al lector y meterlo en las historias. Me gustó mucho cómo leíste la ciudad en las ilustraciones, ¿no? O sea, casi como un personaje más, ¿no? Las cosas que más me gustaron, ¿no? Porque, aunque el cuento no localiza, o casi no localiza al lector, pues evidentemente es el entonces llamado DF, ¿no? Sí. Y en las ilustraciones me pareció muy acertado la manera en que incluiste este ambiente urbano al mismo tiempo muy local, porque es el DF, pero al mismo tiempo muy universal, ¿no? Cualquier ciudad del tercer mundo, en ese sentido, tiene problemáticas muy parecidas, ¿no? Es un cuento de ciencia ficción que ocurre todo el tiempo dentro de la cabeza del personaje, ¿no? Que es, y tus imágenes logran eso, parece ser que es la ciudad vista por el personaje y eso me parece un gran acierto, ¿no? Desde la portada que es, que se va ahí al gris, al pesimismo, un poco poderlo decirlo así, y cómo conviven a lo largo del cuento. Ya verán el resultado impreso, pero me parece que cierra un círculo de una manera, pues, que celebro mucho y que les agradezco mucho. Otro elemento del cuento es que están en medio de una, pues, de una epidemia, ¿no? De una pandemia, ¿no? Que si quieres al ratito platicamos un poquito más de eso. Pero, pero, en el momento en que nuestra, nuestra existencia tiene que pasar por el filtro de las pantallas, la necesidad de protocolos se vuelve cada vez mayor. Exacto. Y protocolos, a veces, de los que ni siquiera estamos conscientes, ¿no? Entonces, la idea del protocolo, del manual de instrucciones, de las reglas que uno tiene que seguir para poder acceder a esta dimensión electrónica, se vuelve altamente regulada y reglamentada, ¿no? De una manera u otra, en el cuento, este manual de instrucciones de cómo tiene que ser una cámara humana, se vuelve como el manual de usos y buenas costumbres, ¿no? De un cyborg, donde le dice qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, de una manera muy similar a la que vimos ahorita, pero quizás ahorita no es tan notorio, ¿no? Pero este manual de posibilidades de existencia en un mundo electrónico, pues se vuelve como la especie de biblia de trabajo de este personaje, ¿no? Y además tiene algo que a mí me parece, ya releyéndolo después de muchos años, está como adelantaba este asunto de la vigilancia permanente. En los 90 ya se preveía, pero ahora lo vivimos. Ahora esta sociedad en la cual en cualquier momento te puedes convertir en lord o lady algo, ya está presente ahí en muchas de las reflexiones que hace el personaje de Ruido Grisa, un personaje además que en ese momento es de edad indefinida, de veintipocos años, pero que observa el mundo con un azoro y una desolación que yo creo que solo ha empeorado desde los años 90. Pero este asunto, ¿no?, de la posibilidad de convertirte en una figura mediática relevante durante... Pues antes eran 15 minutos, decía Warford, ahora son como que eran 15 segundos. Me parece muy... que le da una gran fortaleza a esta historia, a pesar de haber sido escrita hace tanto tiempo. Sí, digamos que el personaje no tiene el entusiasmo de un youtuber. No. Ajá, o sea, porque ahorita la figura es un poco de eso, como que el youtuber la cámara lo está viendo a él, mientras que el personaje de Ruido Grisa es la cámara y ve el mundo, ¿no? Pero, o sea, es muy curioso estos sistemas de vigilancia de los que hablas, ¿ver? Porque antes, de una manera u otra, esa vigilancia venía desde afuera y era impuesta en ti. Y ahora esa vigilancia nos sometemos a ella. O sea, este tipo que todo el tiempo tiene prendida la cámara y que ve todo, en los noventas me parecía horrible, ¿no? Pero ahorita encuentro que hay gente que le gusta estar bajo esa mirada y que busca estar bajo esa mirada y que además hace mucho dinero estando bajo esa mirada, ¿no? O sea, es como si esa vigilancia estuviera ya internalizada, ¿no? Igual que los protocolos, ¿no? Entonces es muy raro también ver cómo pasa el tiempo en un cuento, ¿no? Bueno, con la ligera, digamos, diferencia de que el youtuber todavía tiene chance de apagar la cámara, ¿no? De apagar el ruido, el ruido gris, la voz en off en la cabeza. Y lo que hace desolador el cuento, lo que hace impresionantemente fuerte y el diálogo muy profundo del cuento es que este personaje renuncia, renuncia por dinero, además, o por sobrevivencia, o por esa posibilidad de bajar el switch, ¿no? Y eso es impresionantemente, pues sí, pesimista, ¿no? Como hasta dónde nos hemos vendido, podemos vendernos, o hasta dónde, qué podemos hacer por, pues, por la sobrevivencia o por la, por encontrar trabajo, no sé. Bueno, a mí me parece genial. O sea, eso que dicen que es, has escrito hace tantos años, a mí me parece que es más una virtud que un defecto, ¿no? Que algo es que hace tantos años nos llegue de manera tan directa y tan demoledora a la actualidad, me parece una, pues, una gran virtud del cuento, ¿no? Y, bueno, es un cuento sobre un cyborg, ¿no? O sea, a la hora de la hora, ¿no? Es un cuate que en su cuerpo ha integrado maquinaria y que hay una especie de loop de retroalimentación entre esa máquina, su cuerpo y el exterior, ¿no? Entonces, esto es como la definición de un cyborg, ¿no? Un poquito también bajo esta idea de que esas cosas que parecen monstruos, este... Decía Bruce Sterling, ¿no? El futuro no está lleno de zombies sin cerebro, ¿no? Sino de monstruos llenos de esperanza, ¿no? A pesar de ser tan introspectivo, es un cuento muy visual. Pues, por la formación de Pepe como lector de cómics y como gran cinéfilo, tiene la virtud de no ser un cuento justo, no es un cuento descriptivo. Lo que hay es una como sugerencia todo el tiempo de los espacios y de esta ciudad de la que habla que está, pero no está. Entonces, era como... Lo que quise fue buscar esta... Como captar este ambiente opresivo que se siente en este ambiente urbano de la narración a través de unas imágenes que además las quise trabajar como al estilo de los... Con tramas de puntos, con medios tonos de puntos como cómics antiguos. Pensaba yo un poco como... Yo nunca dibujé al estilo de los japoneses, pero pensaba como en algunos viejos mangas japoneses de ciencia ficción que siempre me causaron como gran fascinación integrando esos recursos con el dibujo de... Justo como de esta ciudad que no está identificada, pero que es profundamente latinoamericana. También hay una escena que parece un taxi colectivo, un pecero, que lo dibujé como las bucetas colombianas que andan en Bogotá para que tengan como este asunto como... Te diré esta sensación que me gusta mucho de la estética cyberpunk, de una modernidad frustrada, donde había como un gran plan industrial que fracasa y esta utopía de los... Esta utopía industrial se vuelve una pesadilla urbana, un sprawl del que hablaba estas grandes extensiones interminables de manchas urbanas de las que hablaba William Gibson desde hace 40 años. Hombre, pues un lujo tenerlos, un lujo tenerlos en esta colección. Creo que los lectores lo van a disfrutar muchísimo. Me parece, además, algo muy afortunado que Ruido Gris inaugure el ala de ciencia ficción de Vientos del Pueblo y que además Bef sea el primer ilustrador de ciencia ficción en Vientos del Pueblo. Les aviso, les anuncio, les adelanto que vendrá también dentro de muy poco un cuento de Bef, de su autoridad, de su pluma y de su lápiz, de su pluma y sus pinceles. Y pues les agradezco mucho, mucho, mucho su generosidad, su disposición, este espacio, también esta oportunidad de platicar de Ruido Gris y pues no sé si quieran terminar con algo para nuestros lectores. Este, pues bueno, siempre es un cuento que me... Es muy triste. O sea, hay un ambiente melancólico en el cuento. En esas épocas salió... La Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado que decía que para el 2020 la depresión sería la segunda enfermedad más debilitante del planeta. Entonces también me queda claro... Ella ya lo es, ¿eh? Ya lo es, o sea, se cumplió esa predicción de la OMS. Otra más. Entonces también me queda muy claro que de una manera u otra también es un cuento que trata de explorar las causas y los motivos de esa tristeza generalizada, ¿no? Que de una manera u otra se ve puntualizada por una excitación constante a partir de los medios, ¿no? Este torrente de imágenes y la sobreestimulación que uno tiene cuando agarra una computadora o algo así, ¿no? Entonces de una manera u otra creo que el cuento intentaba articular hace muchos años esta como dualidad tan rara de vivir un mundo mediado electrónicamente y en tiempo real, ¿no? Y pues ojalá haga clic, porque las metáforas maquínicas son las que mejor funcionan ahorita, que haga clic con los lectores, que se lo encuentren por ahí, ¿no? Yo celebro y agradezco la oportunidad de haber participado en... Me parece muy lindo que sea el primer cuento de ciencia y ficción de esta colección que además es muy ambiciosa y, bueno, pues agradecer la oportunidad al fondo de participar de un proyecto con tanto y tan largo alcance con estas ediciones masivas de precios populares que no se veían hace muchos años en México. Probablemente, ahí me tendrás que corregir, Salmerón, pero probablemente estemos hablando desde los años 80 que no había ediciones populares de literatura o finales, principios de los 90 de ediciones populares de literatura de esta envergadura. Entonces, pues qué maravilla y qué gusto estar aquí. No, a precios accesibles. Exacto, exacto. Y darle una vez otra circulación a este cuento que por muy buena razón sigue aquí, sigue presente nuestro éter mediático.